Vamos a empezar por aquí. Esta diapositiva ya la pusimos la semana pasada para respetar un poquito la idea acerca de la posición del altar en el primer templo. ¿Recordáis que el altar estaba orientado hacia el norte y que cuando ofrecían los sacerdotes los sacrificios, lo que estaban haciendo era ofrecerlos en dirección hacia el lugar donde el Señor iba a morir en la cruz? ¿Vale? Vimos en Levítico 1.11 que dice, lo degollará al lado norte del altar delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y estuvimos viendo la semana pasada para los que estuvieron que se cuestionaba el hecho de que el Señor hubiera muerto allí en lo que conocemos como el Golgota o Getsemaní en la parte norte de la Jerusalén antigua y que muchos dicen que no, que tuvo que morir en el monte de los olivos, pero demostramos con algunos versículos la semana pasada que no fue así, ¿verdad? Incluso la orientación del altar nos daba a entender que todo hablaba proféticamente a lo que sería el derramamiento de sangre posterior de nuestro amado Yeshua allí en el Golgota, en el Calvario, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender esta realidad por medio de ese descubrimiento que alguna vez os he compartido. El hermano Ron Wyatt en 1982 hizo cuando él, buscando el lugar de la crucifixión, encontró el Arca de la Alianza, pero lo más bonito fue esto que tengo aquí que estáis viendo como una animación sobre el Arca de la Alianza, como la sangre de Yeshua cayó sobre esa Arca, pero esto no fue por casualidad. Algunos cuestionan esto y dicen que esto fue una invención de este hermano Ron Wyatt, como que él se fumó algo y tuvo una alucinación, explicó algo, pero vamos a ver que realmente era necesario que esa sangre de Yeshua cayera sobre ese lugar del propiciatorio, el lugar izquierdo, el lugar oriental, ¿vale? Porque cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en la época de la Torá, esa sangre que ponían los sacerdotes, el sumo sacerdote en concreto que entraba una vez al año en Yom Kippur y tenía que poner esa sangre del sacrificio de un novillo, de un becerro, en el otro lado opuesto del Arca de la Alianza y tenía prohibido hacerlo en este lado donde cayó la sangre de nuestro amado Yeshua, pues vamos a ver ahí esa conexión que hubo y por qué tenía que caer esa sangre, porque si la sangre de Yeshua hubiera sido, digamos, al estilo tradicional católico que heredó la Iglesia Evangélica de que Yeshua murió en una cruz y simplemente derramó su sangre y todo cuando murió, esa sangre quedó como un gran charco de sangre alrededor de la cruz, pues entonces esa salvación no hubiera sido completa, esa idea que siempre se nos ha transmitido, ¿vale? Porque él estaba cumpliendo, recordamos que siempre lo que había en el Antiguo Testamento o en la Torá era una imagen profética de lo que iba a hacer Yeshua en el futuro. Así que si el sumo sacerdote entraba hasta el Arca y una vez al año ponía esa sangre allí para purificación de los pecados del pueblo de Israel, pues cuánto más Yeshua lo tenía que hacer para poder redimir a Israel completamente una vez y para siempre. Así que también lo que estamos viendo aquí es que él lo que hizo fue unir el sacrificio de Pesach, el Cordero de Pesach que era él, con este momento de Yom Kippur, estaba uniendo los dos momentos en los cuales él iba a ser el Cordero, ¿vale? Recordamos esta imagen donde vimos aquí con esta flechita que lo que ahora es este domo de la roca aquí pronto estará el tercer templo y vemos la dirección de la flecha justo donde acaba la foto estaría el lugar del mirando hacia el norte, es decir, también estaba situado mirando el sacerdote orando hacia el lugar donde Yeshua iba a morir en la cruz, algo interesante, ¿no? Vemos que cuando el sumo sacerdote, pues antes de entrar al lugar santísimo a ofrecer esa ofrenda de Yom Kippur, él mismo sacrificaba al becerro. Y ahí estamos viendo otra vez la imagen profética de Yeshua y esa sangre que se recogía del becerro y con esa sangre el sumo sacerdote iba a hacer todo un ritual en el cual él iba a entrar por el lugar santo hasta llegar al lugar santísimo y una vez que llegaba al lugar santísimo, él iba a rociar de esa sangre del becerro sobre el propiciatorio del arca del pacto, ¿vale? Entonces vemos que el día de Yom Kippur, como digo, el sumo sacerdote rociaba con su dedo en el aire, ¿vale?, hacia la cubierta del arca y esto lo hacía siguiendo lo que la orden que recibió Moisés en Levítico 16.14 dice después tomará un poco de la sangre del novillo, aquel que él mismo había sacrificado, y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio, ¿vale? El costado oriental, solamente en la parte, digamos, de frente hacia él, su parte derecha. La parte izquierda lo tenía prohibido completamente de rociar esa sangre. Entonces dice que esa sangre la iba a rociar delante del propiciatorio, ¿cuántas veces? Siete veces, ¿vale? Quedaros con ese número, es importante porque algunos, normalmente lo que yo decía hoy en el Devocial, creo que lo decía hoy, el tema de siempre mirar los detalles de las Escrituras porque eso es lo que nos conecta, unos versículos con otros, unas historias con otras. En este caso, pues tenemos aquí como el sumo sacerdote tenía que rociar una vez al año, justo en frente del propiciatorio, siete veces, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver cómo eso va a conectar con la muerte de Yeshua. ¿Sabéis por qué? Porque él, cuando derramó su sangre, lo hizo en siete ocasiones. Y ahí ya estamos viendo cómo está conectando el sacrificio expiatorio de Yom Kippur con el sacrificio expiatorio de Yeshua en favor de Israel. Ese ritual que se hacía con el sumo sacerdote, él rociaba con un movimiento hacia arriba una vez, ¿vale? Pero luego lo hacía siete veces hacia abajo. Esto nos va a conectar porque nos va a hablar de ocho, en realidad, en momentos en los cuales el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba la sangre en ese ritual que hacía allí en Yom Kippur cada año. Entonces ahora nos quedamos con ocho, pero yo os he dicho que son siete derramamientos de la sangre de Yeshua. Bueno, os acabo de engañar un poquito, porque en realidad fueron ocho derramamientos de sangre los que experimentó Yeshua en su vida. Vamos a ver cómo van esos ocho derramamientos, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí y lo que nos podemos preguntar en base a todo esto es ¿dónde cayó la sangre preciosa de Yeshua para limpiarnos de todos nuestros pecados? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Como el sumo sacerdote, aquí podéis ver una imagen que es bastante gráfica, él rociando por siete veces la parte derecha delante de él del propiciatorio del arca, ¿vale? Esa era una parte del ritual, luego salía de ese lugar y cuando volvía al lugar santo, él tenía que hacer un poco más de ritual allí otra vez en el altar del incienso, aquel que estaba mirando hacia el norte, donde murió Yeshua, y en aquella zona pues hace él un ritual con el incienso que significa oración, ¿vale? Y luego otra vez allí, fíjate lo que dice Levítico 16-19 y con el dedo rociará con sangre el altar del incienso ¿cuántas veces? Entonces, siete veces, ¿vale? Así que esa sangre, él llevaba su cazo, lo podéis ver aquí, una especie de cazo de oro, ¿lo veis aquí? Ahí lo he movido, perdón. ¿Lo veis aquí? El cazo que él tenía lleno de sangre y de esa sangre iba a rociar en el lugar santísimo, en el arca, por cierto, cuando en el segundo templo no había arca, ellos rociaban sobre el suelo simbólicamente, pero en la misma dirección, ¿vale? Y luego salía del lugar santísimo, rociaba otra vez con la sangre el altar del incienso y luego salía afuera al patio donde estaba el altar y también ahí volvía a derramar allí el resto de la sangre del novillo. Levítico 4-7 dice, el resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de la reunión del tabernáculo. Así que vemos que la sangre del novillo fue rociada sobre las tres áreas del tabernáculo. Todo el tabernáculo en realidad fue ungido con esa sangre por el sumo sacerdote en Yom Kippur, pero entendemos que eso fue también lo que hizo Yeshua cuando él muere por los pecados de Israel, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos conectar este hecho de que Yeshua tiene que derramar esa sangre y hacer que esa sangre llegue hasta el propiciatorio del arca? ¿Por qué eso, no? Porque podrían, los que no son partícipes de este tipo de situación y dicen que esto solamente fue un invento de Ron Wyatt pues dicen, bueno, pues si el sumo sacerdote allí echaba su sangre pues Yeshua simplemente con que su sangre se vaciara su cuerpo igual que aquel novillo se le vació la sangre y luego se fue allí al tabernáculo a echar la sangre allí en los diferentes elementos pues sería suficiente, no hace falta que haya todo eso, ¿no? Pero es que hay un elemento que se nos olvida del por qué cuando empezó esta historia y cómo empezó y fue cuando Caín mató a Abel si vamos a la historia de cuando Caín fue el primer asesinato de la historia la primera vez en que se derrama sangre de un ser humano vemos en Génesis 4 versículos 8 al 11 y vamos a ver el momento en el cual Caín mata a Abel vamos a ver las escrituras y como siempre digo esos detalles que nos unen una historia con otra para entenderlo mejor dice, y Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató así que ahí vemos cómo entra la maldición de Caín por haberlo matado y esto es lo que le dice el señor a Caín dice, entonces el señor dijo a Caín ¿dónde está tu hermano Abel? y él respondió no sé y dijo ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? y el señor le dijo ¿qué has hecho? y fíjate aquí lo que dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano y es importantísimo este detalle porque cuando Abel muere la expresión que está usando el señor dice Caín es maldito porque se ha abierto la tierra como si abriera su boca para poder recibir esa sangre de Abel ¿para qué? para conectar con lo que sabemos que está ahí debajo de la tierra en el centro de la tierra que es esa parte donde está el Seol donde van los muertos y es el lugar donde reside ese espíritu de la muerte ¿verdad? entonces si ahí se abre la maldición ya para todos los seres humanos completamente con Adán ya se abrió la maldición del pecado pero por causa de esta muerte ahí se abre más todavía y si la tierra se abre para recibir una sangre que es la sangre de Abel vamos a conectar ese versículo donde dice Pablo o en hebreo si no recuerdo mal que dice que la sangre de Yeshua habla que mejor que la de Abel exactamente así que estamos conectando esos dos derramamientos de sangre y si la tierra tuvo que abrir su boca para recibir la sangre de Abel cuanto más la tierra tuvo que abrir su boca para recibir la sangre de Yeshua y qué pasó cuando murió Yeshua en la cruz ¿os acordáis? hubo un gran terremoto y se abrió la tierra abrió la boca la tierra con lo cual toda la sangre que estaría alrededor del madero en la base en la tierra cuando estaba desangrándose literalmente el señor hasta la última gota de sangre que incluso le sale agua al final cuando se abre la tierra la grieta por causa de ese terremoto que es lo que encontró allí Ron Guaya la grieta se ve cuando tú vas allí yo la he visto la grieta perfectamente como va bajando por aquel lugar entonces esa tierra se abre y se traga la sangre literalmente y esa sangre va cayendo justo hasta el lugar donde por debajo de él aproximadamente unos 6 metros por debajo de él estaba allí el arca del pacto ungiéndola en la parte izquierda que no había podido ungir el sumo sacerdote en ningún año de administración en Yom Kippur vale eso es lo que estaba pasando tengo una imagen mía la podéis ver más detrás mío veis esto negro que indico con el ratón lo veis detrás mío vale esta es la grieta que bajaba vale esta es parte de la grieta va más para arriba lo que pasa que la foto solo llega ahí y yo la estoy tapando pero esta grieta va bajando y justo aquí es donde murió el oro estos otros arcos de aquí son donde van los letreros que pusieron los romanos el señor de aquí es la grieta y bajaba un gran arco de sangre pero más para abajo y cuando sucede el terremoto se abre la tierra abre su boca igual que cuando pasó con Abel y recibe la sangre de Yeshua para reimir al ser humano de la muerte con el primer ser humano que muere también que es Abel que pasa a muerte por eso sangre de Yeshua habla mejor que la de Abel esto es el lugar que estuvieron excavando en el 2006 hicieron una foto estuvieron buscando aquí hay un agujero que es un agujero de entrada hacia el lugar donde estuvo excavando Ron Wyatt pero no pudieron encontrar el arca porque es que el señor no quería y actualmente pues luego lo taparon con estas maderas que se pueden ver aquí vale así que esta sería una ilustración de lo que estaría haciendo aquel sumo sacerdote allí en Yom Kippur y nuestro amado Yeshua pues como mil años después mil quinientos años casi después estuvo haciendo allí en la cruz del calvario por nosotros vale así que bueno esto era un poquito la presentación que os quería hacer para entrar en 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 lo que es la palabra de esta noche que son esos ocho derramamientos de sangre de Yeshua vale me oís ¿verdad? sí perfectamente vale estupendo vale pues vamos a hablar acerca como digo de estos ocho derramamientos de sangre porque son tan importantes para nosotros que siempre ha sido para nosotros un arma de guerra ¿verdad? un arma espiritual que nosotros queremos aplicar a nuestras vidas cuando estamos en momentos de oración cuando necesitamos sanidad declaramos lo que decían Isaías ¿no? por su llaga fuimos jurados por ejemplo pero hoy vamos a aprender a separar cada uno de esos ocho derramamientos de sangre y a aprender no vamos a tener tiempo pero luego estoy preparando todo un material que os lo voy a compartir con unas oraciones sobre cada derramamiento de sangre ya que cada derramamiento de sangre que hizo el Señor ¿vale? fue para áreas específicas de nuestra vida tenemos la costumbre de orar diciendo cúbreme con tu sangre Señor así a nivel general pero sabes una cosa es mucho más eficaz cuando aprendemos cuando tenemos que aplicar la sangre por ejemplo de cuando le pusieron la corona de espinas recordáis que cuando le pusieron la corona de espinas hay un derramamiento de sangre ese sería uno de ellos ¿verdad? en el Getsemaní por ejemplo cuando suda como grandes gotas de sangre ese es otro derramamiento que sirve para un área específica en nuestras vidas quizá esto no lo habéis escuchado en la vida esto tiene mucha profundidad ¿vale? esto es carne lo que vamos a hablar esta noche no es leche ¿eh? para nueve esto tiene un poco de profundidad ¿vale? esto es un poco como cuando conectamos los dones del espíritu del Ruach al tabernáculo porque es una cosa que ya os he compartido en alguna ocasión algo que me tiene un poquito inquieto el hecho de que cuando la gente entra en raíces hebreas deja de lado un poco su parte espiritual digamos para entrar en una parte más religiosa sin darse cuenta ¿vale? entonces deja a la gente de orar en lenguas por ejemplo porque prefiere hacer cuatro oraciones en hebreo y se cree que con eso ya está todo cuando vimos y demostramos por medio de aquella enseñanza de los dones en el tabernáculo lo importante que es orar en lenguas orar en el entendimiento ¿verdad? también pero también tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne decía Pablo contra principados potestades huestes de maldad y estos no hacen vacaciones ¿eh? y las armas que tenemos del espíritu son la palabra del eterno y la sangre mayormente esas son nuestras dos armas más poderosas que nos ha dado y tenemos que aprender a usar la sangre y con más eficacia para tener más resultados también a la hora de orar porque a veces oramos ¿verdad? y oramos y oramos pero como que no vemos resultados y a veces nos desanimamos porque decimos ¿por qué oro? y no pasa nada ¿verdad? entonces vamos a ver hoy algunos detalles algunas herramientas que hay detrás de la sangre de Yeshua que nos van a hacer ayudar a orar con más fe con más intensidad y poder ver resultados en nuestras vidas ¿sí? entonces cuando hablamos de los ocho he dicho ocho derramamientos ¿recordáis? ¿qué hacía el sumo sacerdote? primero mojaba en el lugar santísimo una vez hacia arriba y siete hacia abajo son ocho eso está haciendo un uno más siete ¿me entendéis lo que digo en matemáticas? sí, sí, sí el uno sería la primera vez que Yeshua derrama su sangre ¿sabéis cuándo fue la primera vez que Yeshua derramó su sangre estando aquí en la tierra? ¿alguien me puede contestar? el Shemaní vale ¿alguien más? en el huerto de los olivos en la oración vale y él dice en Shemaní ¿alguien tiene otra idea? no vale os lo digo no fue en Shemaní fue cuando él tenía simplemente ocho días de vida cuando él cuando él fue circuncidado la sangre de la circuncisión ten en cuenta que cualquier gota de sangre que salió del cuerpo de Yeshua tenía una finalidad para redimir al pueblo de Israel eso es muy importante para nosotros hermanos no fue es que el problema es que vemos la Biblia sin entender el trasfondo muchas veces de lo que está sucediendo en los diferentes eventos vemos como que como todos los judíos se circuncidaban a Yeshua también van y lo circuncidan sí lo circuncidan pero esa sangre que sale de la circuncisión de Yeshua era diferente de la de cualquier judío que era circuncidado y tenía un propósito específico entonces vamos ahí a ver esa sangre que es la que el sumo sacerdote echaba para arriba una vez antes de las siete que echaba hacia abajo los siete que vienen después sí que son los que empiezan por el Getsemani y van por todo el recorrido que hace Yeshua hasta morir en la cruz ahí hacemos el uno más siete ¿lo entendéis? ahora vamos a ver Lucas 2.21 la lástima es que no sé en qué hora andamos no hay cuarto no vamos a poder hacer casi nada bueno hasta donde lleguemos la primera base y aunque estemos un poco más el que tenga prisa pues que cierre sí si no hacemos dos partes ¿el primer derramamiento? como digo es la sangre de la circuncisión de Yeshua que fue derramada ¿sabéis para qué? para poder sojuzgar para poder redimir el área sexual en la vida de cualquier persona especialmente del pueblo del eterno ¿eh? vamos a ver Lucas 2.21 dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Yeshua no Jesús como dice la reina Valera el cual le había sido puesto por el ángel Gabriel antes de que fuese concebido en el en el la versión si yo cojo una versión por ejemplo la Biblia Kadosh israelita mesiánica que intenta ser un poquito más fiel a lo que dice la Torá nos cambia la palabra de que fue circuncidado y tal nos habla del Brit Milá dice al octavo día cuando era el tiempo para su Brit Milá le fue dado el nombre de Yeshua o Joshua dice en esta versión como el Malaj Gabriel le llamó antes de su concepción aquí yo veo dos errores en esta traducción la Biblia Kadosh israelita la primera es que la circuncisión como la conocemos y como habla la escritura no es un Brit Milá ¿vale? esto es importante que lo entendamos Brit Milá significa pacto de la circuncisión la circuncisión no es un pacto entonces aunque le llamen el Brit Milá no es Brit Milá es una señal de pacto de la circuncisión ¿vale? de la señal que hizo del pacto que hizo el Eterno con Abraham así que quitando el Brit se le hizo el Milá se le hizo la circuncisión y por otro lado el otro fallo que tiene aquí es que el nombre que pone en la Biblia es Yeshua pero sabemos que es Yeshua ¿vale? es el problema de los que traducen sin tener un conocimiento del Hebreo un poquito coherente entonces vemos que esta circuncisión de Yeshua va a iniciar el primero de los ocho derramamientos de sangre que van a cambiar la forma de justificación para todos los creyentes en Yeshua delante del Padre hasta como se estaba haciendo en aquel momento cuando el pueblo de Israel solamente tenía todo el sistema de sacrificios que había primero en el tabernáculo y luego en el templo incluso en la época de Yeshua como estaba el segundo templo funcionando estaba activo a pesar de que todo el sistema de sacerdocio y farisaico estaba corrompido lo sabemos pero había un sistema de sacrificios que se seguía haciendo delante del Eterno ¿vale? eso no invalidaba el que los el que sumo sacerdote fuera un corrupto simplemente allí los creyentes los judíos en aquella época iban de coración y hacían sus ofrendas al Padre y eran aceptadas según los tiempos de todo lo que estamos aprendiendo esta semana ahora con la Parashah recordáis estos sacrificios de ofrendas de paz holocaustos los corban y todo esto ¿vale? muy bien entonces las escrituras que nos enseñan que el primer derramamiento de la sangre de Yeshua fue a los ocho días de haber nacido le circuncidaron y no fue como la circuncisión que se hace hoy en día también hay hay que puntualizar ese detalle porque es un detalle interesante porque la circuncisión que le hicieron a Yeshua fue la que le hicieron a Abraham por ejemplo que era hacer un pequeño corte en el prepucio luego el rabinato vino con el sistema de cortar todo el prepucio y quitarlo y tal pero realmente la circuncisión original la señal de pacto es un corte donde sale sangre nada más no es quitar todo el prepucio ¿vale? hay mucha distorsión con todo eso por eso cuando uno entra a raíces hebreas tiene que tener información sobre todo esto porque puedes escuchar a cualquiera hablando por ahí por internet que no tiene una base sobre todo de conocimiento de las escrituras en el original en el hebreo lo que dice y te pueden hacer unas interpretaciones que te pueden confundir en ese sentido ¿no? entonces la circuncisión de Yeshua lo que hace es que nos ha sido dada a los creyentes para poder vencer en una de las áreas quizá digamos de las más problemáticas en la mayoría de las personas ¿no? que es la sexualidad es el área además que Satán el enemigo intenta buscar ya cuando las personas son niños para desviarlos y estamos viendo el éxito que está teniendo actualmente ¿no? con todo esto del LGTBI todo esto la distorsión la época de Sodoma y Gomorra siempre a lo largo de la historia hay dos temas importantes en la Biblia ¿sabes cuáles son los dos temas que más trata la Biblia? dinero y sexualidad esos son los dos temas por los cuales el hombre se corrompe y se pierde más a menudo en ese sentido ¿no? entonces el Señor Yeshua sabiendo de ese problema que hay en el ser humano él derrama esa sangre preciosa porque vemos incluso hasta grandes hombres de la Biblia como el Rey David que cayeron en un pecado tremendo ¿no? de adulterio en ese sentido ¿no? pero él quiere que podamos tener esa victoria en esa área porque hay diferentes formas en las cuales el enemigo puede atar la vida sexual de una persona a veces pensamos solamente que puede ser como Rey David un adulterio pero pueden haber muchas maneras en ese sentido ¿no? y no es el tema de esta noche no voy a meter en ese sentido pero sí que hay que ser conscientes de que nosotros heredamos tenemos herencias ancestrales que no sabemos lo que la vida es sexual por ejemplo de nuestros padres tú la conoces seguro que no la de tus abuelos menos todavía la de tus bisabuelos menos todavía y dice la palabra que tres cuatro generaciones y hasta más pueden venir a influir tu vida espiritual por lo que hicieron tus padres abuelos bisabuelos tatarabuelos etcétera así que si si toda esa área ha sido ha habido una desviación en tu familia tú sin saberlo puedes recibir una influencia que puede condicionar tu vida en esa área y da igual que tengamos 10, 20, 30, 50, 70, 90 años da igual o sea el pecado es pecado puede suceder en cualquier momento y puede afectar nuestra vida en esa área ¿vale? entonces cuando Yeshua fue circuncidado fue para que nosotros pudiéramos superar lo que produce el pecado sexual ¿sabe lo que produce la consecuencia de un pecado sexual en la vida de una persona? vergüenza sensación sentimiento de vergüenza vergüenza hacia las personas que te rodean o vergüenza ante Dios porque tú puedes esconder tu pecado pero cuando vienes delante del Padre tu conciencia hace que sientas esa vergüenza y eso es un área que te limita al enemigo y lo que quiere hacer el Señor es sacar todas esas ataduras que Él ha puesto en esa área y poder vencer también además lo que conocemos como como empieza cualquier pecado por la tentación el enemigo viene te tienta ¿qué le pasó al Rey David? ¿recordáis la historia? se va a tomar la fresca y ve allí a la vecina que se está bañando y ve lo que no tiene que ver y claro ojos que no ven corazón que no siente pero hoy como vio su corazón sintió y la tentación entró y ¿qué dice Santiago? que cuando entra se consuma el pecado y ¿qué hizo el Rey David? consumó el pecado y la lió y lió una ahí en el Reino de Israel que para qué conocemos la historia más o menos ¿verdad? así que necesitamos esa liberación como decía antes hay una oración disponible digamos de guía para cada uno de estos derramamientos que vamos a hablar en esta noche yo ya lo compartiré en su momento no lo tengo aún preparado tengo es que voy muy liado de tiempo y no doy para más pero cuanto lo tenga pues os voy a compartir algún PDF para que lo podáis usar un poco para poder ir repasando todo esto que hablamos en esta noche porque como sabéis siempre cuando uno recibe una enseñanza dicen que un 10, 15, 20% lo que retiene es el resto normalmente se nos olvida ¿no? entonces este tema es tan importante que yo creo que no solamente podemos dedicarle el Zoom de esta noche sino que tenemos que dedicarle algún tiempo más y por eso yo os facilitaré algún material un poquito más adelante cuando lo tenga preparado para que podáis conocer un poquito más y aplicarlo en vuestra vida de oración cada uno de estos 8 derramamientos de sangre ¿vale? además cuando hablamos de esto por ejemplo tú puedes decir yo es que no sé en el área sexual a mí esto no me afecta ¿vale? y si le afecta a tu marido a tu mujer o a tu hijo o a tu hija o a tu padre o a tu madre puede afectar a un familiar tú sabes que nosotros somos puestos también como intercesores para orar por nuestros familiares por ejemplo por gente de la iglesia por ejemplo por los pecados de la nación por ejemplo y sabemos como decimos que el pecado sexual actualmente en todas las naciones es un desmadre completo ¿verdad? así que necesitamos esa llave para poder orar con más eficacia sobre esta área como digo a favor nuestro nuestros familiares nuestra iglesia nuestro país ahí donde el señor quiera tenemos que recibir llaves del reino para poder usarlas y poder ver más resultados en nuestra vida de oración para eso yo os estoy compartiendo acerca de estos derramamientos de sangre esta noche ¿sí? muy bien vamos a ir viendo entonces ahora ya vamos a la parte donde inicia el camino de la crucifixión del señor y bueno primero vamos a hablar acerca del tema de lo que es la remisión de pecados ¿vale? porque cuando Yeshua va a morir ¿sabéis cuál es la causa principal por la cual Yeshua va a morir al madero? ¿alguien lo conoce? Yeshua muere por el pecado de rebelión de su pueblo ese es el pecado ese es el pecado principal que lleva a Yeshua a morir en la cruz porque la rebelión es lo que nos aparta de la presencia de Dios y por eso él tuvo que morir para que de nuevo Israel pudiera entrar en el pacto y pudiéramos entrar pronto a las bodas del cordero ¿verdad? como decía la sangre de Yeshua es la sangre para remisión de pecados ¿pero qué es remisión? lo vemos en Hebreos 9.22 dice y según la ley la Torah casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón sin derramamiento de sangre no se hace remisión en otra versión hay ¿vale? así que la palabra remisión significa libertad de la esclavitud o de la prisión significa también cancelar todo juicio que se haya levantado contra nosotros cancelar todo castigo o toda deuda que haya en nuestras vidas remisión también significa evidentemente recibir el perdón de nuestro Padre Celestial ¿sí? así que toda persona todos los creyentes en Yeshua incluidos toda la humanidad necesita remisión de sus pecados remisión de su alma porque hemos pecado y estamos condenados a un juicio eterno y sin la sangre de Yeshua no podríamos librarnos de ese juicio todos tenemos una deuda espiritual que no podemos cancelar de ninguna manera con esfuerzos o méritos humanos ¿vale? solamente mediante la sangre de Yeshua toda persona necesita experimentar libertad completa en su vida pero ¿cuántas veces hemos sido conscientes de que hay áreas en nuestras vidas que no están completamente libres? ¿verdad? como decía aquel el último en tirar la piedra o el último que levante la mano ¿verdad? en ese aspecto todos hay algún área la cual estamos cojeando todos como Jacob que quedó cojeando como para decirnos todos tenemos algún área en nuestras vidas que cojean nadie se piensa aquí que es el que lo sabe todo y el que todo lo hace bien todos podemos tener un área de esclavitud en nuestra vida ya sea por enfermedad por problemas familiares por pobreza por vicios como decía por ataduras sexuales perturbaciones espirituales en fin hay tantas clases formas como el enemigo puede atar a la gente no tenemos que mirar hacia adentro siempre hacia afuera y hacia adentro porque nosotros también podemos estar en esa área vamos a Génesis 3 17 19 que dice maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y ahí vemos como la maldición entró por causa de Adán y por eso nosotros seguimos bajo esa naturaleza del primer Adán y recibimos de ese impacto de la maldición que se le dio a Adán cuando fue expulsado del Edén y de hecho vemos en Jeremías 31.29 por ejemplo dice en aquellos días no dirás más los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera recordáis ese refrán entre comillas que dice el señor a Jeremías ahí cuando llegue ese día dice nadie volverá a decir los padres la hacen y los hijos la pagan en una versión popular que he encontrado por ahí muy interesante así que nosotros como decía antes podemos estar cosechando lo que nuestros padres sembraron en cuanto a pecado en cualquier área entonces necesitamos que esas siembras que se hicieron sobre nuestras vidas de nuestros antepasados sean completamente aradas y quitadas de nuestras vidas y para eso el señor nos dio la llave de estos derramamientos de sangre de Yeshua para poder traer una completa liberación a cada una de las áreas de nuestra vida ¿vale? ¿para qué? para poder ser gente de reino que avanza que conquista que alcanza los sueños que el señor pone en nuestras vidas y que somos capaces de romper esa maldición del pecado del primer Adán que aún anda sobre nuestras vidas y bien en Éxodo 12.5.7 vemos ahí cómo se nos relata cómo el pueblo de Israel tuvo que celebrar esta Pascua o este Pesach que vamos a empezar a celebrar mañana cuando hagamos esa cena de Pesach ¿verdad? con el ceder ese recordatorio y vemos como dice y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman el cordero y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas ¿no? así que ellos tenían que matar a un cordero y juntar la sangre en un recipiente igual que hacía el sacerdote cuando entraba en Yom Kippur veis las coincidencias esas que vemos a lo largo de la escritura y esa sangre pues tenían que aplicarla el sumo sacerdote ahí en Yom Kippur sobre el arca y sobre el altar del incienso sobre el altar y en este caso allí en Egipto tenían que aplicarla sobre los postes ¿verdad? y el dintel de cada puerta de las casas donde vivían los egipcios ¿sabéis por qué tenían que poner la sangre sobre los dinteles sobre todo el marco de la puerta de las casas suyas? porque esos dinteles estaban grabados todos con jeroglíficos de los dioses egipcios era como una marca que Faraón ponía sobre todos sus esclavos en las casas ponía esos dioses en las puertas de sus casas porque era una señal de que ellos habían sido dominados por esos dioses ¿vale? así que esa era la señal cuando ponen ellos esa sangre del cordero en esa noche de Pesach de que ellos iban a derrotar a esos dioses y iban a ser protegidos de ese paso del ángel de la muerte por Egipto ¿vale? entonces ¿qué tuvieron que hacer para vencer a la muerte allí Israel cuando estaban en Egipto? ¿cómo lograron salir de esa maldición de la esclavitud? pues fíjate que el arma que usaron que Dios les da para salir de la esclavitud tan fuerte que tenían por 210 años allí en Egipto fue matando el mejor cordero y luego cuando cada padre de familia toma la sangre en un recipiente y lo aplica sobre los postes y el dintel de la casa una similitud a lo que hizo el sumo sacerdote en Yom Kippur y de la misma manera hoy nosotros podemos entender que Yeshua es nuestro mejor cordero también el cordero del padre nuestro cordero de Pesach nuestras vidas serían ese recipiente que tiene que recibir mediante la fe esa sangre de Yeshua igual que la recogía el sumo sacerdote en un tazón y luego también los padres de familia allí en aquella en aquel Pesach en Egipto y nosotros tenemos que aprender a aplicar esa sangre a nuestras vidas confesando nuestros pecados para ser libres de toda maldición que produce el pecado así que nosotros aplicamos esa sangre sobre nuestras vidas la sangre del cordero de Pesach igual que el sumo sacerdote en Yom Kippur igual que los padres de familia allí en Egipto cuando se hizo el primer Pesach veis la similitud entre los tres las tres situaciones uniéndolo también con la situación original de la muerte de Abel ¿vale? y en Hebreos 12 24 nos dice y vosotros los creyentes en Yeshua os habéis acercado a Yeshua el mediador del nuevo pacto el pacto renovado y a la sangre rociada sangre que rociada que habla mejor que la sangre de Abel veis como estamos conectando otra vez las escrituras así que nosotros nos hemos acercado a Yeshua y como nos acercamos cuando aplicamos esa sangre que el derramo sobre nuestras vidas eso hace que nosotros como el está intercediendo a la yesta del padre nos podamos acercar a su presencia confiadamente así que esta sangre de Yeshua actúa en nuestras vidas para perdonarnos de todo pecado pero tenemos que confesar también pecados hay veces que hay pecados que por vergüenza no los confesamos delante del padre no tenemos que dejar nada oculto tenemos que ser completamente transparentes ¿sí? ¿por qué? porque es la única manera de poder liberación o sea de poder recibir liberación la única manera de poder recibir la protección divina para nuestras vidas cada área de nuestra vida hermano hermana tiene que verse redimida y bendicida si confesamos nuestros pecados y aplicamos el poder de su sangre sobre nuestras vidas pero tenemos que aprender a hacerlo en forma bíblica como solemos decir ¿verdad? tenemos que vivir de continuo cubiertos y protegidos por la sangre de Yeshua frente a los feroces ataques del enemigo de Hasatán en estos últimos tiempos sabemos que son más fuertes que nunca así que tenemos que estar velando y orando y aplicando las armas del espíritu del Ruach ¿vale? porque nosotros tenemos que ver como el diablo quiere buscar siempre algo en nuestras vidas una ranura una esquina por donde meterse en nosotros ¿verdad? cualquier circunstancia cualquier área quiere aprovecharla para traer tribulación a nuestra vida problemas incluso accidentes enfermedades yo he visto de todo yo he visto siervos del Señor tremendos poderosos y su hijo ha tenido un accidente por ejemplo de coche o de moto y se ha muerto joven y ha muerto ¿por qué pasó eso? algo había ahí que el enemigo logró meterse y atacar ese ministerio tan exitoso que tenía el padre yo lo he visto en eso y en otras situaciones ¿no? entonces tenemos que aprender que tenemos ahora que nosotros estamos en Yeshua que estamos en el retorno al diseño original de las escrituras la sangre de Yeshua es más poderosa que nunca para nosotros hermano de verdad está muy bien tenemos que guardar los mandamientos tenemos que observar el Shabbat tenemos que guardar las fiestas tenemos que hacer todo lo que la Torah nos enseña pero tenemos que seguir siendo como he dicho antes Yeshua céntricos ¿cuántos hay Yeshua céntricos aquí esta noche? ¿hay aquí gente que sea Yeshua Amén 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 no somos no somos Torah céntricos porque hay muchos que cuando entran a raíces se vuelven Torah céntricos y dejan a Yeshua un poquito de lado no eso es un gran error tenemos que seguir siendo Yeshua céntricos las armas de nuestra minicia no son carnales son espirituales son poderosas en Yeshua para la destrucción de fortalezas Amén y la sangre de Yeshua es una es una gran llave que el Eterno nos ha dado para poder derrotar a nuestros adversarios así que vamos a ver ese primer derramamiento de la sangre de Yeshua es el que nos lleva a poder ser fieles a él ¿cuántas veces hermano tú le has sido infiel al Señor? ¿ha habido una época de rebeldía un día incluso que has dicho hoy no oro hoy no busco al Señor hoy estoy enfadado con el Señor porque me ha pasado esto lo otro yo quería esta bendición el Señor no me la ha dado y hacemos 20 argumentos ¿verdad? pero el Señor nos quiere enseñar a andar en completa fidelidad si hubo un día donde algo no funcionó como tú querías te aseguro que no fue por culpa del Señor algo aquí abajo no estaba funcionando bien no arriba arriba todo funciona bien siempre así que vamos a ver Lucas 22 44 este es el versículo clave que dice que Yeshua está orando allí en el Getsemaní y dice que estando en agonía oraba como más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y se dice por ejemplo que cuando una mujer está de parto está el esfuerzo yo no sé pero Sandra que ha tenido por ahí cuatro por ejemplo los ahora quizá ¿verdad? que se esfuerza tanto que dice que a veces las mujeres llegan a experimentar esa rotura de los vasos capilares del rostro cuando hacen ese esfuerzo por el parto ¿verdad? no le pasa a todas pero que hay mujeres que les pasa ¿no? y es un poco para tomar un ejemplo de lo que estaba haciendo Yeshua él estaba en dolores de parto realmente por el pecado del mundo y en ese esfuerzo tan sobrenatural que él hace dentro de ese cuerpo humano que tenía él realmente es cuando dice que empieza su sudor el esfuerzo de orar le produce un sudor y ese sudor de ese sudor salen como grandes gotas que caían hasta la tierra y esa noche cuando él le pasa eso en el Getsemaní hay un proceso del pecado que había iniciado en el huerto del Edén y cuatro mil años después Yeshua escogió otro huerto el huerto del Getsemaní así que otra vez vemos ahí uniendo las piezas del puzzle huerto del Edén huerto del Getsemaní pecado en uno redención del pecado en el otro ¿sí? así que el elemento del sudor fue clave en esos dos lugares en Génesis 3.19 vemos la maldición que dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra hasta que te mueras porque de ella fuiste tomado pues polvo eres al polvo volverás o sea que el elemento del sudor también está en los dos huertos en el de el Edén y el Getsemaní y vemos que su dolor al saber que lo venían a apresar para matarlo porque era la consciente que se le estaba acercando el momento de de morir ahí entra en una angustia también porque él tenía que entregar su voluntad primeramente en su alma a esa a esa voluntad del padre de que tenía que morir por los pecados del mundo y él sabía además que él iba a ser traicionado sabía por ejemplo de la indiferencia en aquel momento de sus once discípulos ante su sufrimiento ellos ni se estaban enterando realmente de lo que estaba pasando ahí ¿verdad? y ellos estaban durmiendo recordad que ellos se quedaron de tanta opresión que había en aquel lugar él se queda solo estaban todos durmiendo allí al lado de las oliveras allí entonces todo hizo eso hizo que Yeshua pasara por un momento de soledad de sufrimiento extremadamente difícil y crucial entonces nos cuesta de meternos a la historia pero realmente fue quizá uno de los momentos más duros de la historia de Yeshua ¿no? entonces en Lucas 22 43 y 44 lo hemos leído antes vemos como se le apareció el ángel Gabriel para fortalecerle y Yeshua entró en esa agonía tan grande que él empezó a sudar gotas de sangre que caían sobre la tierra y a esto tiene un nombre que se le llama hematoidrosis que es como esa mezcla de la sangre de los capilares que se revientan y con la sudor caían al suelo entonces ¿dónde cae esa sangre? al suelo para redimir esa tierra que abrió su boca para recibir la sangre de Abel y para poder redimir al pecado de la humanidad ¿no? que clama desde ese tiempo de Abel entonces las gotas de sangre que son del primer derramamiento de sangre de Yeshua las tuvo cuando él estaba agonizando esa era la la situación que tenía en su alma ¿no? pero el que hizo él tenía la opción recordemos que él siempre fue de forma voluntaria a morir por nosotros tenía la opción de decirle al Padre mira sabes que que se apañen estos que los pecados son de ellos no son míos y yo no necesito pasar por este trago pero ¿qué dijo el Señor? no, no yo voy a tomar la copa voy a ser fiel a lo que tú quieres Padre que haga voy a sufrir hasta la muerte y lo hizo por ti y por mí entonces su fidelidad nos libró de nuestra infidelidad hacia él y cuántas veces nosotros hemos sido infieles también ¿no? con la iglesia con los hermanos con la familia con nuestros maridos esposas con tantas relaciones con nuestros hijos pero Yeshua se mantuvo siempre obediente al Padre se mantuvo siempre fiel a su llamado desde el principio hasta el final ¿verdad? y llegando hasta la peor muerte que es la muerte de cruz allí por medio de los soldados romanos ¿no? pero ¿por qué tuvo que sufrir Yeshua esa agonía? ¿por qué tuvo que soltar esas gotas de sangre de sudor? bueno por el pecado del hombre ¿no? ante la mentira de Satanás porque nosotros cuando andamos en infidelidad cuando andamos bajo ciertas mentiras es porque el enemigo ha logrado inculcar esas mentiras aquí en nuestras mentes y eso hace que nosotros reaccionemos de una forma que no es la correcta la que el eterno quiere para nosotros es lo que pasó al principio ya con Adán y con Eva ¿verdad? no, come de esto que no va a pasar nada ahí empezó la rebelión ya la infidelidad del ser humano hacia su creador ¿verdad? así que a veces escuchamos cosas que no tenemos que escuchar sentimos cosas que no tenemos que sentir y andamos en infidelidad hacia el eterno hacia nuestro semejante hacia nuestro prójimo y andamos en una situación de pecado que el eterno no quiere para nosotros así que todos estamos bajo esa maldición del primer Adán todos actuamos en algún momento de nuestras vidas de esa manera por lo cual podríamos decir que la sangre del Getsemaní la sangre de la fidelidad todos la necesitamos y tenemos que usar esa llave para orar para que seamos capaces de andar bajo ese espíritu de fidelidad de nuestras vidas a diario en nuestro matrimonio en nuestra familia en nuestro hogar en nuestra congregación en nuestros trabajos en las diferentes áreas donde nos movemos a diario necesitamos ser fieles a lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer no andar conforme a nuestros propios pensamientos así que sabemos que nosotros no podíamos librarnos de nuestros propios pecados y por eso Yeshua fue el único que podía ocupar nuestro lugar y él murió por nosotros allí en el madero así que por eso él Yeshua es nuestro cordero de Pesach y por eso nosotros vamos a celebrar Pesach mañana ¿verdad? y vamos a hacer esa cena y vamos a hacer ese recordatorio de lo que pasó en Egipto pero uniéndolos siempre siendo como digo Yeshua céntricos acordándonos de lo que Yeshua hizo no solo lo que el pueblo de Israel hizo saliendo de Egipto así que podemos darle una aplicación personal a este derramamiento lo podía extender pero como el tiempo no nos da vamos a ir al segundo derramamiento que es el derramamiento cuando él fue azotado cuando él fue con los látigos con el látigo de Roma fue flagelado esa fue la segunda ocasión en la cual Yeshua derramó su sangre esa sangre fue específica la que salió por causa de esos azotazos que le dieron del látigo de Roma eso nos lleva a tener una redención en nuestras vidas a ser redimidos de nuestro pasado también el látigo de Roma de hecho era un instrumento de tortura que lo que hacía era desgarrar parte de la carne de la persona que era latigada y cuando Adán y Eva pecaron pues que hizo el Señor lo primero que hizo fue cubrir su desnudez sacrificando animales inocentes fue el primer sacrificio que hubo en la historia de la humanidad y eso nos habla también como en Génesis 3.21 vemos como el Señor dice que le hizo vestiduras de piel para Adán y para su mujer y los vistió cuando ellos estaban desnudos recordáis así que nos está hablando este primer derramamiento ahí en el Edén ya nos estaba hablando de lo que Yeshua haría para cubrir a todos los hombres por sus pecados pero principalmente por el pecado de rebelión igual que la casa de Israel os he dicho que el principal motivo por el cual Yeshua va a morir a la cruz es por la rebelión el pecado de rebelión de la casa de Israel si nosotros formamos parte de la casa de Israel también hay pecado de rebelión en nosotros fíjate lo que dice Romanos 3.24 porque podemos preguntarnos por qué fue necesario este derramamiento específico que fuera latigado Yeshua Romanos 3.24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Yeshua el Mashiach así que Pablo está ahí diciendo que necesitamos esa experimentar esa redención a nivel personal en nuestras almas ¿no? entonces la palabra redención significa pagar un precio para que un esclavo sea libre y nosotros andábamos en esclavitud de pecados y él es el que nos liberó de esa esclavitud por eso Pablo decía de gracia recibiste da de gracia ¿no? en Hebreos 11.4 dice por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando testimonio de sus ofrendas la ofrenda sacrificial aquella que hizo de un animal Abel lo redimía del pecado heredado de su padre Adán que eso es una clave muy interesante porque a veces podemos pensar ¿por qué tuvo envidia Caín de Abel? pensemos porque el sacrificio que hizo Abel de ese cordero que él sacrificó eso lo estaba era el primer altar que había igual que los que luego se levantaron en el tabernáculo y en el templo y por medio de eso él recibía él era redimido del pecado de su padre del primer Adán era acepto delante del padre y Caín no Caín trajo una ofrenda que no era la correcta y eso fue lo que levantó la envidia y lo llevó a matarlo ¿verdad? entonces ahí vemos a Abel ofreciendo ese sacrificio del cordero y vemos a Yeshua siendo el cordero de Pesach del padre que quita el pecado del hombre aquí en el mundo ¿no? y Juan 1.29 ahí dice que al día siguiente Juan el Bautista ve a Yeshua que venía hacia él y lo primero que dice que es es ahí que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque Yeshua es la ofrenda perfecta ¿verdad? es el sacrificio supremo no hay otro y ese es el que nos da redención a nosotros y lo que se hace que pueda haber también esa cobertura sobre nuestro pecado como sucedió en el caso de Abel en ese sentido ¿no? ¿por qué tuvo que sufrir los el 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 látigo sobre sus espaldas Yeshua también? pues para sanarnos dice como hemos dicho antes Isaías 53.4 lo voy a leer otra vez ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado ¿te das cuenta? ahí está profetizando ya Isaías que iba a ser azotado con el látigo romano Yeshua por herido de Dios y abatido y luego sabemos que más adelante dice que por su llaga por sus llagas fuimos nosotros curados así que hay una posibilidad de aplicar esta sangre también para sanidad para nuestras vidas ¿y por qué hizo eso el Señor? pues porque dice la escritura que el Señor vino a buscar y a probar lo que se había perdido y el Señor quiere darnos esa posibilidad de sanidad de nuestras almas de que nuestros pecados queden completamente cubiertos de que podamos traer nuestra vida como un sacrificio vivo también agradable delante de él como fue el caso de Abel vamos al tercer derramamiento de sangre es el de la conquista el que nos ayuda a conquistar todos queremos hacer algo en la vida ¿verdad? que sea un poco que se salga de la rutina de lo monótono algo por lo cual la gente nos pueda recordar algo que sea realmente que sea un poco diferente ¿no? y cuánto más cuando hablamos de las cosas de Dios cuánto nos gustaría ¿no? que se nos recordara porque el Señor nos usó haciendo milagros maravillas sanidades liberaciones tantas cosas ¿no? que no vemos tan a menudo en la iglesia pero que nos gustaría que se vieran y muchas veces quizás hemos pensado cuánto me gustaría que el Señor me usara a mí ¿no? en ese sentido bueno hay una posibilidad de conquista no solamente para eso pero también pues para para las cosas que son de la vida diaria vamos a a ver que este tercer derramamiento es el que sale de esa corona de espinas que le pusieron al Señor en su cabeza ese es el tercer derramamiento de sangre ¿vale? Mateo 27 29 dice pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas ¿vale? esto está conectando con Génesis 3 17 19 cuando Caín recibe la maldición perdón Adán recibe la maldición y Eva y dice maldita será la tierra por tu causa espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo es decir o sea que esos espinos que iba a producir la tierra que simbolizan la pobreza que simbolizan la escasez en cualquier dimensión en lo natural en lo espiritual en lo emocional en finanzas todo eso son maldiciones que ya desde desde Adán funcionan sobre nuestras vidas unos tienen problemas en su vida espiritual otros tienen problemas en su vida emocional otros con su con su físico problemas físicos enfermedades otros con las finanzas que no llegan a final de vez nunca que tienen siempre problemas para encontrar un trabajo para pagar hay tantas áreas ¿verdad? donde el enemigo se puede manifestar así que esta herencia que viene del primer Adán Yeshua la cortó de raíz y la venció la derrotó cuando él derramó esa sangre cuando le pusieron la corona de espinas recordáis que esas espinas estaban clavándose literalmente aquí en su frente en su sien por la parte de atrás y al ser encajada esas espinas hacían que brotaran gotas de sangre y cayeran esas gotas de sangre son las que nos ayudan las que tienen el poder para poder redimirnos de esta maldición que fue puesta sobre Adán de que la tierra produjera espinos y cardos y nuestras vidas la tierra de nuestras vidas muchas veces produce espinos y cardos hermano y hermana y hay situaciones donde decimos pero ¿por qué me pasa eso? y a veces por ejemplo en Finanza ¿por qué yo diezmo y me cuesta seguir llegando a final de mes? ¿no? ¿no habrá algo más ahí que el enemigo se está aprovechando y está generando esa área de maldición y de pobreza de espinos y de cardos en tu vida? entonces la corona cuando se la pusieron a Yeshua para nosotros está simbolizando otra cosa porque luego dice la escritura que nosotros a través de nuestra fe en Yeshua y en su sacrificio dice que nosotros ya adquirimos un rango de reyes y sacerdotes ¿y qué es lo que llevan los reyes en la cabeza? una corona una corona ¿verdad? así que Yeshua llevó la corona de espinas del primer Adán él la llevó personalmente para que nosotros se nos quite esa corona de espinas de nuestra vida y se nos ponga una corona de rey una corona de gobierno porque cuando un rey está sobre un trono está puesto allí no para pasar el rato sino para gobernar ¿verdad? así que el enemigo quiso burlarse de la de la soberanía de Yeshua poniéndole esa corona de espinas pero cuando hacía eso no sabía que nos estaba haciendo un gran favor como tantas cosas que sucedieron en el proceso de crucifixión que el enemigo se pensaba que estaba haciendo todo para burlarse de Yeshua para burlarse de que no iba a poder salvar a su pueblo y sin embargo cada detalle está siendo usado para nuestro beneficio al final eso es tremendo así que el hombre pues desde el principio perdió perdió ese don de gobernar sobre la tierra y le fue dado a aquellos que sirven al diablo recordáis en aquel momento de la tentación cuando el diablo le dice al Yeshua yo este reino es mío a quien quiero se lo doy para que hagan y gobiernen ¿verdad? pero a nosotros el diablo no nos tiene que dar nada hermano o hermana nos lo tiene que dar Yeshua y ya nos dio la llave para que podamos recibir bendiciones que de otra manera no queremos recibirlas ¿verdad? y ahí está la corona de espinas aquella que nos va a dar libertad nos fue dada esa sangre de la corona de espinas para que la maldición de la tierra que produce espinos y cardos se rompa se quiebre en favor nuestro y nosotros podamos recibir esos beneficios de ese derramamiento de la corona de espinas en su cabeza fíjate que digo que este es un derramamiento que nos habilita para conquistar fíjate lo que decía Hebreos 11 33 lo que dice dice de los héroes de la fe que por fe conquistaron reinos o sea ya vemos a hombres de Dios que estaban conquistando por fe tú viste al Señor cuando le ponían la corona de espinas aquí arriba la verdad que no pero tú crees porque la escritura lo dice que ha sucedido y que se ha derramado esa sangre así que tú tienes que aplicar fe en ese derramamiento de sangre y que eso tiene una bendición especial para tu vida para habilitarte para conquistar cosas que en tus fuerzas humanas en tu habilidad humana no has sido capaz de conquistar fíjate que dice que por fe conquistaron reinos hicieron justicia cuántas veces ha habido injusticia a tu alrededor verdad entonces tenemos que cambiar la injusticia en justicia y muchas veces no sabemos con nuestra habilidad humana cómo cambiar la injusticia que hay en nosotros o a nuestro alrededor nuestra familia cambiar la injusticia así que hay que revertir esas situaciones de injusticia en justicia porque dice que los héroes de la fe lo hicieron y si ellos pudieron hacerlo por la fe nosotros con este derramamiento de sangre de la corona de espinas de Yeshua podemos hacerlo también hermano hermana tenemos que aprender aplicar esta llave para que se haga justicia en nuestras vidas en nuestro hogar dice que alcanzaron promesas cuántas veces tú has tenido promesas que te ha dado el padre y pasa un año 10, 15, 20 y dice pues no se ha cumplido será que fue un falso profeta el que me lo dijo o será que yo aquel día no oí al Señor y fueron mis buenas intenciones o será será, 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 será ¿verdad? pero el Señor te ha dado promesas a todos el Señor nos da promesas hermano y hermana a todos pero no se cumplen y tenemos que aprender que por medio de esta sangre preciosa hay una llave que el Señor nos da para empezar a orar reclamar las promesas y que se vayan en nuestras vidas y además dice que taparon bocas de leones casi nada eso está simbolizando derrotar al diablo cerrarle la boca cuando viene y te habla te susurra te dice esto no lo vas a hacer esto no lo vas a conquistar esto no es para ti esto es para otros ¿verdad? hay que aprender a cerrarle la boca al diablo porque mayor es el que está en nosotros el que está en este mundo nosotros no somos no somos esclavos de la tierra por el pecado nosotros dice que podemos señorear quiere decir eso que nosotros podemos estar arriba y no abajo ¿os acordáis cuando el capítulo de Deuteronomio 28 dice el Señor de Israel estarás arriba y no abajo en la cabeza y no en la cola y muchos están en la cola y muchos están abajo no están ni arriba ni en la cabeza y hay que cambiar hay que revertir esas situaciones porque eso es para cada uno de nosotros no importa los años que llevemos en el Evangelio hermano o hermana se puede revertir porque el Señor es lo que quiere no quiere que seamos cola quiere que seamos cabeza tremendo ¿verdad? las promesas que nos da así que tenemos mucho que conquistar por la fe como esos héroes del capítulo 11 de Hebreos vamos al cuarto derramamiento de la sangre de Yeshua que es el de la identidad restaurar nuestra identidad como personas y como creyentes en Yeshua también esa es va ligado este tema a la sangre que brotó del rostro de Yeshua especialmente cuando le mesaron o le arrancaron la barba ¿sabías que le arrancaron la barba? y no hay ningún versículo en el Evangelio que lo cite expresamente pero sí que está en Isaías 56 dice ofrecí me metaron la mercilia exacto dice ofrecí mis espaldas para que me azotaran aquí estamos está hablando fíjate del tercer derramamiento que hablamos el que hablamos el anterior de cuando lo azotan ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé él voluntariamente dejó que me arrancaran la barba otra versión dice que me mesaran pero es literalmente cogerte de la barba pegarte un tirón imagínate eso lo que tenía que doler un tirón y salía carne viva de ahí no retiré la cara de los que me insultaban y me escupían tremenda la palabra profética como Isaías se le abrieron los ojos del Espíritu y dio ese momento del proceso de ejecución de Yeshua ¿no? lo vemos en Lucas Lucas 22 versículos 64 65 cuando está sucediendo todo eso aunque no cita lo de la barba pero fíjate lo que dice dice y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos lo vendaron le golpeaban el rostro ¿qué le golpeaban? el rostro y le preguntaban profetiza ¿quién es el que te golpeó? y decían otras muchas cosas injuriándole tremendo ¿verdad? así que le ponen una venda y sabemos que esas vendas están simbolizando las vendas espirituales que el enemigo es capaz de lograr de poner en nuestras vidas y que tanto están en lo que es la teología del reemplazo por eso nosotros tenemos que ir sacando capas de vendas en nuestras vidas para ir viendo cada vez más claro en el ámbito espiritual cuando abrimos las escrituras la Torah se nos tiene que abrir completamente la palabra y podemos entender cosas que no hemos entendido quizá con 20 y 30 años de creyentes pero eso está a nuestro alcance hermano o hermana porque el Señor pasó por esa vergüenza él perdió su dignidad en público porque ten en cuenta que cuando a alguien se le arrancaba la barba era un símbolo en el medio oriente un hombre en el medio oriente que le cortaban la barba o la arrancaban en público eso era una gran vergüenza para ese hombre y para su familia son costumbres que como nosotros tenemos costumbres occidentales quizá a veces nos cuesta un poco de entender las costumbres orientales sobre todo de aquella época hay un escrito en 2 Samuel 10.4 que dice entonces Hanún tomó los siervos de David y para vengarse dice que les rapó la mitad de la barba la mitad solamente imagínate perder la mitad de la barba solamente y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas o sea hasta el culete y los despidió imagínate tú ir por la calle que se te vea medio culico por detrás y que vas con media barba la sensación de vergüenza que eso le tenía que dar a aquella gente que eran los siervos de David luego sabemos que David se venga y todo pero la imagen tiene que ser apocalíptica vamos tiene que ser tremendo pero lo importante es esa sensación de vergüenza que el enemigo logra infiltrar a nuestras vidas también muchas veces en nuestra vida porque hemos hecho cosas mal y no queríamos hacerla pero ya no tiene vuelta atrás eso tiene una repercusión en nuestras vidas o en nuestra familia o en la iglesia o de cualquier manera el Señor quiere sanar esa identidad en nuestras vidas esa digamos autoimagen que podemos tener de nosotros mismos que a veces no hacemos más también para el reino porque nos vemos nosotros tan mal a nosotros mismos que no somos capaces de actuar como el Señor quiere que actuemos ¿no? incluso a veces por ejemplo un ejemplo simple no oramos en voz alta porque me da vergüenza que me oigan orar porque pienso uy yo no sé orar me van a juzgar van a decir que mal ora el hermano o la hermana no sabe ¿no? y me van a decir que no soy espiritual ¿cuántas cosas pueden pasar por esta cabeza ¿verdad hermano o hermana? toda esa sensación todas esas mentiras que el enemigo logra levantar en nosotros que si te dice que somos feos que somos torpes que somos incapaces de hacer algo yo que sé tantas cosas ¿no? que el enemigo puede hacer en ese sentido pero si él perdió su dignidad en público cuando su rostro fue completamente desfigurado magullado imagínate los golpes que le daban hemos leído cuando le arrancan la barba o sea su cara tuvo que quedar un poema no sé si habéis visto la película esta de La pasión de Mel Gibson yo no la he visto pero bueno he visto algunas escenas esta película es terrible y es te acerca un poco te acerca un poco a lo que le pudo pasar al Señor yo creo que es mucho más incluso de lo que lo que ilustra en esa película es terriblemente cruda esa película exacto bueno pues eso es cuando leemos estos versículos para hacernos un poquito la idea de lo que realmente él llegó a sufrir por nosotros ¿no? entonces esa sangre que brotó del rostro de Yeshua especialmente cuando le estaban arrancando a la barba porque le quedaba la carne viva o sea la cara le quedó la carne viva literalmente la sangre le brotaba toda la vergüenza que pasó todo eso lo hizo para que nosotros pudiéramos lograr tener esa sanidad de nuestra identidad como personas y como creyentes y eso el enemigo siempre lo ha atacado en diferentes etapas de nuestras vidas por ejemplo hay personas que incluso cuando estaban en un estado de ser fetos en el vientre de su madre su madre o su padre intentaron abortarlos ya hay ya hay ya hay un ataque en la infancia cuando es la etapa de las palabras descalificadoras los niños sufren mucho cuando tienen violencia moral digamos por las palabras incluso violencia física también en la adolescencia los jóvenes es una etapa muy complicada para ellos por su identidad porque ya vienen de un estado anterior de muchos años sufriendo todo eso en la juventud cuando somos adultos o sea en diferentes épocas de la vida el enemigo siempre busca de una manera u otra atentar nuestra identidad conforme al diseño original que el eterno hizo cuando creó a Adán y Eva allí en el Edén así que él voluntariamente hemos leído en Isaías que Yeshua puso su mejilla para que le pegaran le destrozaran la cara como quisieran los romanos y por medio de esa sangre nosotros ahora podemos declarar que somos valiosos delante de nuestro creador tenemos mucho valor hermano hermana y no se trata de si sabes orar mejor si sabes orar peor si te acuerdas de un versículo de 20 versículos si sabes leer la Biblia mejor o peor la identidad la tienes igual Dios te ama el Padre te ama tal cual tú eres y esa es una sanidad que todos necesitamos en nuestras vidas por todo lo que hemos vivido desde hoy hasta echando para atrás al día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre así que el Señor nos va a dar una nueva identidad va a mejorar va a sacar todo lo que hay en nuestra vida de fracasos de vergüenzas todo aquello que esté sobrando nosotros muy bien vamos al quinto derramamiento que sería el de la productividad y va relacionado con Lucas 24 39 se habla del momento en el cual las manos de Yeshua fueron clavadas ahí en el madero Lucas 24 39 dice mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy es cuando él resucita palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo recordáis lo que ellos ven cuando ven las manos y los pies están viendo las marcas de los clavos si porque esas manos fueron voluntariamente traspasadas por gruesos clavos y de allí que brotó sangre así que eso tiene también un significado tiene un propósito el que Yeshua dejara que le clavaran sus manos en el madero porque porque él quería redimir también la obra de nuestras manos para poder recuperar muchas cosas poder recuperar por ejemplo la creatividad ¿sabes que todos tenemos un don creativo? todos tenemos creatividad en alguna área de nuestra vida y muchas veces no podemos expresarla para bendición de lo que nos rodean siempre la productividad cuando hablo de productividad es la capacidad de hacer cosas con la unción del eterno en nuestras vidas muchas más cosas de lo que estamos acostumbrados incluso a poder hacer por ejemplo podemos ser libres para poder tocar amar a nuestros seres amados hay personas que les cuesta manifestar emociones a dar un abrazo simplemente a un familiar a un marido a una esposa a un hijo a una hija por ejemplo en ese sentido porque hay ciertos límites hay límites donde nosotros nuestras acciones no podemos hacer todo aquello que quisiéramos porque hay mentiras que hay dentro de nuestra mente y que tenemos que ir sacando la capacidad para producir riquezas sabes que no solamente estamos condicionados por un pensamiento que ha impuesto la sociedad que es el de ser un trabajador mileurista ¿te suena eso? yo soy mileurista ¿cuántos dicen eso? no es que yo soy mileurista soy mileurista yo no te digo que ahora estés ganando mil euros o mil cien o mil doscientos da igual lo que sea pero una cosa es ganarlos ahora y otra cosa es tener en tu mente y en tu corazón que tú eres un mileurista porque eso quiere decir que nunca vas a salir de ese límite y cuando el señor deja que le clave en sus manos es para que puedas romper límites y en tus finanzas también puedas romper límites y de mileurista puedas pasar a un poquito más hacia arriba y tú dirás no es que yo no mi trabajo no me da tú sabes la de milagros que va a hacer el señor en tu vida para romper con ese espíritu mileurista la sangre que vertió mira yo tengo una oración que siempre hacíamos en nuestra congregación siempre al acabar el culto cuando íbamos a hacer los diemos y las ofrendas siempre luego os lo leeré ahora al acabar la declaración que hacíamos conforme a lo que es la capacidad de producir las manos de un creyente la mano izquierda y la mano derecha porque tienen dos significados diferentes en este caso estoy hablando porque tenemos prisa ya es muy tarde a nivel de las dos manos pero cada una de estas dos tiene también un simbolismo delante del padre y unas habilidades que podemos conquistar por ejemplo la capacidad de hacer milagros en su nombre que hacía Moisés para abrir el mar dice extiende tu mano con la vara la mano la mano lo llevó a hacer un milagro tan grande como ese sabes una cosa dice pondréis manos sobre los enfermos y sanarán si vas a usar manos las manos pueden tener una capacidad de bendecir o de no traer bendición para otros que hay a nuestro alrededor también la capacidad de liberar cautivos endemoniados por ejemplo la capacidad de poder dar más de lo que tú puedas recibir porque estamos acostumbrados siempre a que nos den a que nos den y nosotros damos pero damos mucho menos de lo que nos dan muchas veces y nosotros tenemos que llegar a ese nivel en el cual nosotros podamos dar más de lo que nos puedan dar a nosotros eso también es una liberación en nuestras vidas hermano hermana bueno todos hemos recibido algo del padre habilidades dones bienes cualquier cosa mucho o poco todos tenemos algo así que todos podremos usarlo pero usarlo en la máxima expresión del nivel de lo que el padre nos haya dado porque siempre actuamos a un 5% a un 10% a un 15% de nuestras posibilidades y el padre quiere que funcionemos al 100 por 1 y eso es lo que también él quiere liberar en nuestras vidas y para eso el señor dejó que sus manos fueran clavadas allí en el madero él quiere que se active la bendición de lucas 638 ¿sabes cuál es la bendición de lucas 638? dad y se os dará medida buena apretada redimecida darán en vuestro regazo porque la medida con que midáis se volverá a medir eso lo he dicho de memoria porque se lo memorizaba hace muchos años es un versículo de mis favoritos dad y se os dará todo el que siembra lo que tiene recibe más todo el que siembra de lo que tiene recibe más ¿por qué? porque esto es una ley divina que no puede desactivar nadie excepto nuestro pecado porque el que guarda la semilla y no la siembra no solamente no va a multiplicar nada sino que terminará perdiendo lo poco que tiene así que tenemos que estar dispuestos a entender que por medio de este sacrificio de Yeshua dejando que sus manos fueran clavadas por medio de nuestro esfuérzate y sé valiente que le dijo el señor a Josué y por medio de nuestra perseverancia podemos ver realmente resultados que no hemos visto en nuestra vida hasta ahora vamos a aplicar esa sangre sobre nuestras vidas también lo haremos en otro momento aprenderemos de todo eso vamos al sexto derramamiento de la sangre de Yeshua y es el de la sangre de cuando sus pies fueron clavados en la cruz estamos hablando en esta noche acordaros del cordero de Pesaj el cordero de Pesaj hizo todo eso por ti y por mí así que nos vamos ¿cuál es la orden? en comerse el cordero ¿cómo? ¿a cachos? ¿un cachito? ¿o entero? entero hay que comérselo entero y comérselo entero significa todo lo que estamos haciendo esta noche recibir toda esta enseñanza y comérnosla y aplicarla y hacer como la vaca que lo va rumiando y lo va rumiando hasta que todo eso se convierta en un alimento en nuestras vidas así que tenemos mucho que aprender acerca de estos derramamientos de la sangre de Yeshua la sangre de los pies de Yeshua aplicamos el mismo versículo porque es que está ahí Lucas 24 39 mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy cuando le habla al Señor a los discípulos así que los discípulos vieron las manos la marca y también en los pies vieron las marcas de los clavos ¿y de qué nos habla eso? bueno eso es simple ¿qué hacemos con los pies? caminar ¿no? y nosotros podemos andar por esta vida ¿cuántos andan sin un destino claro? andan vagando pero el Señor dice mis caminos no son vuestros caminos mis caminos son más altos que los vuestros y uno de los beneficios de aplicar esta sangre que brotó de los pies que fueron clavados ahí en la cruz es que se pueda liberar nosotros esa habilidad de andar en los caminos del Señor porque a veces lo hablamos de boquilla si yo estoy en los caminos del Señor porque antes eras cristiano y siempre decíamos eso ¿no? yo como soy creyente yo estoy en los caminos del Señor ¿seguro que estás en los caminos del Señor? ¿no estás en tus propios caminos aún siendo creyente en el Señor? porque eso es muy diferente lo que te estoy diciendo no sé si lo pillas ¿eh? así que el Señor quiere que aprendamos y seamos elevados por medio de su espíritu de su ruaj hacia sus caminos que son más altos que los nuestros y esta sangre preciosa que brotó de sus pies nos habilita para poder entrar en lo sobrenatural porque eso es entrar en los caminos del Señor entrar en lo sobrenatural ¿eh? ¿por qué fueron traspasados sus pies? por ejemplo para librarnos de la esclavitud de caminar por esa senda que te lleva a veces a la perdición que te lleva a la enfermedad a la pobreza a la infelicidad a la muerte prematura a tantas cosas que te puede llevar a andar en tus propios caminos pero el Señor nos quiere sacar de nuestros propios caminos y seguir las sendas de los pies de Yeshua y por eso sus pies fueron traspasados por gruesos clavos sangre que brotó por ellos para que nuestra vida cambie de rumbo tú sabes para qué inventaron el GPS ¿verdad? y lo cómodo que es usar un GPS ¿verdad? yo esta tarde he ido a hacer un recado a San Cugat no había estado nunca he cogido al subir al coche me he puesto el GPS en el móvil pim pam en 15 minutos he llegado maravilla y para volver había retenciones por la autopista me ha dicho vete por el otro camino en un cuarto de hora poco más en casa otra vez o sea eso es andar en los caminos del señor el simbolismo del GPS es perfecto nosotros tenemos el ruas que es nuestro GPS que te dice dice hay un versículo que dice oirás a tus espaldas una voz que te dirá creo que eran Isaías que dice este es el camino anda por él ¿tú sabes lo que es eso? que el señor te hable y te diga por aquí por allí no vayas te vas a ahorrar un disgustillo por allá tampoco vayas porque ahí te vas a ahorrar allí un problemón por este otro no vayas porque quizá hoy si vas por ahí puedas tener hasta un accidente de coche ¿de cuántas cosas nos puede liberar el señor si andamos en sus caminos y no en los nuestros ¿verdad? necesitamos eso andar en los caminos del señor significa andar en una íntima relación con el creador para poder andar en los propósitos que él tiene para nuestra vida hermano y hermana porque para eso él derramó su sangre preciosa también para poder hacer producir nuestra tierra además para que no dé más cardos ni espinos para que podamos tener esa habilidad de poder ser administradores de las riquezas del señor de ser mayordomos del señor como dice la escritura también ¿no? entonces nosotros podemos andar en ese propósito del eterno y además evitar como decía estar en lugares incorrectos a andar en el tiempo justo además en el sitio correcto porque podemos estar en lugares cuando no es el tiempo de estar en cierto lugar siempre en el tiempo de Dios no en nuestro tiempo a juntarnos con personas adecuadas por ejemplo también para que según con quien te juntes ya sabes que la influencia puede ser positiva o negativa sobre tu vida ¿verdad? ¿y cuánto necesitamos hoy juntarnos con personas que sean gente de fe creyentes de fe de fe de la misma fe que tú tienes no que tengan otro tipo de ideas en cuanto al conocimiento de la palabra del eterno ¿verdad? gente que te pueda contagiar esa fe necesaria para que andes como esos hombres de la fe de Hebreos 11 por ejemplo que hemos dicho antes y vamos al séptimo y último derramamiento de la sangre de Yeshua después de haberle clavado allí en la cruz del madero las manos y los pies ¿cuál fue el último derramamiento después de ese? fue el de la consagración cuando la lanza del romano cuando el romano lo traspasa le traspasa el costado eso está en Juan 19 33 34 dice pero cuando llegaron a Yeshua como vieron que ya estaba muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento dice que salió ¿qué? sangre y agua así que uno de los soldados lo que hizo le abrió el costado con la lanza salió sangre y agua y esa agua salió después de salir toda la sangre de Yeshua ese fue el orden o sea que cuando ya salió la última gota de sangre o sea que se vació por completo nuestro señor de toda la sangre es cuando ya sale el agua o sea la sangre sale en los primeros seis derramamientos y en este último sale aún un poco más de sangre que quedaba allí en la zona del corazón porque fue justamente en la zona del corazón donde fue traspasado el señor y eso nos habla de ese derramamiento de sangre de cuánto nos ama el señor para que nosotros podamos también devolverle ese amor hacia él también y podamos tener una vida de consagración que no tengamos una vida de creyentes como se suele decir carnales siempre hemos dicho hay creyentes que son carnales y otros que son más espirituales pero que no andemos en los deseos de nuestra carne sino que sepamos entrar en ese espíritu de consagración en nuestras vidas y acercarnos a él y por eso cuando esa sangre que brotó de ahí de ese costado del corazón de Yeshua la aplicamos sobre nuestras vidas nosotros estamos habilitando nuestras vidas para poder tener más cercanía más intimidad con él el ruaje empieza a manifestarse en una forma más poderosa en nuestras vidas y empieza a crecer esa hambre en nosotros por buscar su reino y su justicia ¿no? ¿por qué puede pasar eso en nosotros? porque al Señor le pasó justo lo contrario fíjate que el Salmo del 22 que es el Salmo de la crucifixión ahí expresa que dice que el Padre lo desamparó hay diferentes cosas que va expresando el Rey David que tuvo la revelación ahí dice que fue menospreciado por los hombres que su corazón sufrió al máximo todo lo que él sufrió que está escrito en ese Salmo 22 fue para que nosotros podamos caminar bajo esa consagración constante hacia él que no tengamos que experimentar aquello que bueno es que yo hace cinco años tuve un día un avivamiento muy grande una experiencia la experiencia hermano normal tiene que ser renovada a diario continuamente en nuestras vidas por eso eso es vivir bajo ese espíritu de consagración en nosotros porque cuando nosotros aplicamos esta sangre que brotó del corazón de Yeshua lo que estamos a hacer es lo que estamos haciendo es que se absorba que esa sangre absorba toda la rebeldía toda la dureza que pueda haber aún en nuestro propio corazón para que pueda surgir de nuestro corazón brotar ese anhelo de buscar esa consagración diaria en nuestras vidas hacia él ¿verdad? así que nosotros estamos en esta noche aprendiendo un poquito ya lo vamos a dejar aquí son las 10 y 20 hemos dado unas pinceladas así un poquito para que entendamos que la sangre de Yeshua no se trata de orar y decir Señor aplico la sangre de Yeshua sobre mi vida que el Señor me bendiga amén y ya está sino que hay mucha más profundidad en eso y vamos a ir aprendiendo ya os he dicho estoy preparando un material cuando lo tenga os lo compartiré también y espero que todo esto os pueda ayudar a enriquecer más vuestra vida espiritual y también a ver más resultados en vuestra vida de oración estamos en Pesach y en Pesach sucedieron grandes milagros ¿verdad? así que la sangre del Cordero es esa arma como decía antes de nuestro Cordero de Pesach que va a hacer que nosotros también veamos milagros en favor nuestro en favor de nuestra familia en favor de nuestra congregación allí donde sea menester que el Señor te use hermano o hermana para ver grandes milagros de parte del Señor ese es mi deseo para vosotros en esta noche que la sangre del Cordero de Pesach que la sangre del Cordero de Pesach